Platicar con el doctor Raimundo Tenorio, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, un gusto como siempre saludarles, muy buenas tardes. Ya comentaba yo al principio lo que está sucediendo con los CETES, con el peso frente al dólar, la caída del precio del petróleo. ¿Qué podemos esperarnos los ciudadanos de a pie con todo esto que está sucediendo? ¿A qué tenemos que atenernos? Pues ser simples espectadores de las ganancias de las grandes tesorerías especuladoras de los bancos comerciales de nuestro país. Mira, si los documentos de ahorro pagan 3% anual de tasa de interés y la inflación es de 3%, no ganas en términos reales absolutamente nada. Quedas en rendimiento cero. Eso es justamente lo que hacen las instituciones financieras. Y al contrario una pérdida, ¿no? Porque si le sumamos la parte de la pérdida del poder adquisitivo y no nos llevamos nada, pues tenemos un déficit, ¿no? Así es. Pero quienes más dinero tienen para invertir justamente en valores gubernamentales como son los CETES, son las tesorerías de los bancos por las órdenes de sus clientes y por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar invertir en otros activos. Y esos otros activos son justamente monedas extranjeras, particularmente el dólar. En estos últimos cinco meses y últimamente, el último mes lo que vimos fue una tremenda especulación por parte de las tesorerías de los bancos al tener tantísima liquidez, tantísimo dinero. Y entonces buscan el poder obtener ganancias rápidas con otros activos como son los dólares. ¿Qué han hecho las tesorerías de los bancos? Comprar evidentemente dólares como lo hacen todos los días interbancariamente y al tipo de cambio que el Banco de México fija para poder satisfacer los pedimentos de las empresas que importan materias primas, bienes intermedios, bienes finales, que eso viene ocurriendo todos los días desde hace N años, pero que encuentran estas tesorerías la posibilidad de comprar dólares y después venderlos más caros. Entonces, estamos de verdad como simples espectadores, los de calle, en donde vemos perjudicado nuestras compras de bienes finales en dólares por el incremento justamente en el precio final. Lo peor que nos puede ocurrir es que en cosa de un mes, estas acciones del tipo de cambio se transmitan a la inflación y ya no estemos hablando de inflación del 3%, sino del 4%. Estábamos viendo que el Banco de México está colocando 52 millones de dólares diario y esto lo pretenden hacer hasta el 8 de junio, o sea, todos los días. ¿Y esto es adicional a los 200 millones de dólares que ponen en subasta? No, 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 no. Los 52 millones de dólares se subastan diariamente, diariamente los inyecta el Banco de México. Y si la devaluación en un día llega a rebasar 1.5% con respecto a la del día anterior, entonces se activan inmediatamente subastas por 200 millones de dólares. ¿Qué fue lo que vino ocurriendo en las últimas semanas? Pues que los bancos fueron cascareándole, fueron muy bien midiéndole el terreno al mercado en donde provocaban estas mini devaluaciones del .5%, del .4%, del .9%, del 1%. No intervenía la subasta de 200 millones de dólares del Banco de México y así la llevaron hasta 15.90. Entonces fueron ganando y ya en el momento en que el Banco de México sabe perfectamente quiénes son esos compradores, entonces pues decide inyectar 52 millones de dólares para parar la especulación que no rebasaran los 16 pesos. Y poder llevar a un ajuste. Ahora, se comenta, algunos especialistas comentan que en Estados Unidos próximamente van a subir sus tasas de interés. En el caso de México la tasa de interés es muy baja, la que se paga, más el riesgo país. ¿Esto podría provocar que haya fuga de capitales para que se vayan a Estados Unidos a invertir? Mira, yo ya lo que creo a estas alturas, no lo creo, estoy seguro, porque analizo el mercado desde hace años, es que son verdaderas cortinas de humo. Con esto de que las expectativas de que suban las tasas de interés en Estados Unidos, ahí se la van especulando, se llevan a diversos instrumentos, entre ellos el dólar, a cotizaciones altísimas, no hay nada de hechos, no ha aumentado ninguna tasa en los Estados Unidos. Entonces son puras especulaciones, provocan que entonces ocurra esto en el mercado cambiario, y lo que hacen evidentemente es invertir en efecto los dólares que compran en instrumentos en dólares en Estados Unidos, pero en el mercado secundario. No en las tasas de 0.025, sino en tasas de 2%, 2.4%, en los que están los bonos de Estados Unidos a 10 años. Entonces, cuando verdaderamente venga ese aumento de tasas de interés, pues no van a perder los bancos, ya habrán tenido una buena compra de instrumentos financieros que hoy pueden comprar en el mercado secundario con mayores tasas. Ahora bien, los ciudadanos de a pie, los simples mortales, ¿qué nos podemos esperar? Estamos viendo que el huevo subió y nos dicen que porque el dólar está muy caro, los insumos, y eso obliga a la subida de precios. El limón, el tomate, ¿qué podemos esperar? Mira, los ciudadanos de aquí lo que debemos esperar es que nuestras autoridades verdaderamente se pongan a hacer su trabajo, que es legalizar el mercado. Mira, también, en los Estados Unidos hay fiebre aviar, sí, hay 5 estados, nada más de 50, que hay en la economía norteamericana, y no importamos todo el huevo de esos 5 estados. La producción nacional abastece 85% al mercado. El alimento que se les da de comer a las condenadas gallinas, ¿verdad?, es alimento balanceado que se produce en el país en un 90%. Solamente se importa el 10% del alimento para las aves ponedoras. Entonces, estamos también en manos de especuladores que lo que hacen es estarle dando la vuelta a la Profeco, dándole la vuelta a la Secretaría de Economía, y entonces, bueno, sacando provecho, sobre todo, en la venta al detalle con los consumidores. ¿Qué debemos esperar los de calle? Pues que las autoridades hagan su trabajo. Qué difícil se está viendo, ¿no?, y nos está pegando. Si el trabajo de las autoridades es simplemente hacer declaraciones, como las que escuchamos de los secretarios de Estado, de que es estacionalidad, es por cuestiones temporales del tipo de cambio, no, pues, válgame Dios, como ellos no salen a comprar el huevo en tres pesos cada pieza, en tres pesos, ¿eh?, porque un kilo trae 16 huevos. Yo creo que si lo preguntas al Secretario de Economía o al Secretario de Agricultura cuántos huevos tiene un kilo, te van a hacer cualquier invento. No, y además, si le pregunta a uno, ha de pensar que nada más tiene dos, ¿no? Sí, no, y además van a decirte que la que sabe es la señora de la casa. Entonces, este, ¿para qué la andamos buscando? La verdad, te repito, es que las autoridades, igual que como ocurrió el pasado sexenio con el señor Puruno Ferrari, creen que desde la oficina se va a arreglar este asunto de la importación de productos básicos. Y hay que meterse, por lo menos, arrastrar el lápiz y conocer el mercado. Mira, más que arrastrar el lápiz, es ir al detalle, conocer el mercado ahí, a detalle cómo está funcionando y cómo están especulando. Sí, pues ahí está la información. La recomendación, entonces, es calma y que no se precipiten. Los huevos se echan a perder en cosa de nueve días, diez días tenidos en la cena, así que, por favor, tampoco hay que hacer compras de pánico. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio, por toda esta información que nos has dado. Bueno, ojalá sea para nuestros amigos Radio Escucha, información útil para la toma de decisiones. Y también no especular comprando dólares, por favor, porque pueden perder todos sus ahorros. Claro. Oye, ¿tu libro cómo va? Ya va bastante bien. De hecho, bueno, acabo de terminar el de Macroeconomía Aplicada. Les mandaré, desde luego, el aviso ahí en un tuit. Y estaremos al pendiente para la entrevista, ¿no? Para que nos platiques todo lo que continúe. Claro que sí. Con todo gusto, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Hasta luego. El doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, nos...